Bienvenidos a un nuevo podcast original de Canadá Latin Channel. Yo soy Héctor Chaparro y le doy la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta transmisión, a este podcast, CLCL Podcast, a través de Canadá Latin Channel. Antes de iniciar, quiero, como siempre, invitarlos a todos a que compartan este contenido en sus redes sociales y también, pues, con sus conocidos, con su familia, sus amigos. También quiero invitarlos a, si es que no nos sigue, pues, que vayan a nuestras redes sociales. Estamos en CanadáLatinChannel.com, también estamos en YouTube, estamos en TikTok, por supuesto, también estamos en X, lo que es, lo que era anteriormente Twitter. Así que, pues, estamos en estas redes sociales para que usted nos siga y no se pierda ningún contenido, nada de lo que nosotros aquí le platicamos. Quédese conmigo estos 20 minutos, porque le vamos a platicar sobre lo más sobresaliente que ha ocurrido en estos últimos dos días aquí en Canadá. Y sin más, iniciamos. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros en CLCL Podcast. Vamos a iniciar este podcast platicándole acerca de, pues, malas noticias para los conductores de Alberta. Mire, le platico que los defensores de los consumidores de los seguros de auto, pues, están diciendo que habrá dos impuestos que se estarán agregando a las pólizas de seguro y darán un total de 100 dólares más que el conductor pagará por año en la provincia de Alberta. Mire, le explico exactamente qué es lo que ocurre con esto, y es que la Federación Canadiense de Negocios Independientes, la CFIB, y la Oficina de Seguros de Canadá están diciendo que el gobierno de Alberta debería eliminar dos impuestos que agreguen, que agregan más bien alrededor de 100 dólares a las pólizas de seguro de automóviles. Los dos organismos comerciales están pidiendo que la eliminación se incluya en el presupuesto provincial de este año 2024, en un comunicado de prensa que indica que la provincia cobra un impuesto sobre la prima de seguro del 4% en la póliza de seguro de automóvil de cada conductor. Pero la cantidad de impuestos recaudados a través de este gravamen ha recibido un 28% desde el 2018 y ha dado lugar a un aumento de más de mil millones de dólares en costos para los conductores de Alberta. Eliminar este impuesto proporcionaría ahorros tangibles a los conductores de esta provincia. El segundo impuesto que señalaron para su eliminación en una tasa añadida al seguro de automóvil para recuperar los costos de atención médica, que se espera que aumente un 28% en este 2024. Combinados estos dos impuestos, añaden aproximadamente 100 dólares a cada póliza de seguro de conductor cada año. Aaron Sutherland, vicepresidente de Pacific & Western, está afirmando que el mercado de seguros de automóviles de Alberta está bajo una presión considerable debido a la inflación, el clima severo, el robo de automóviles y el aumento de los costos legales. Mientras tanto, los defensores están pidiendo a la provincia que elimine o al menos haga una pausa en este impuesto como una forma de proporcionar alivio a corto plazo a los conductores. Así que, pues, mire, estos dos impuestos añadirán 100 dólares más a su factura cada año. Y, bueno, si de por sí los seguros ya cobran bastante, por nada. Y lo digo por nada, porque usted compra un seguro, porque incluso hay gente que en toda su vida no lo utilizan. Sin embargo, tiene que estarlo pagando. Y, pues, es dinero que nada más está engrosando las arcas de estas aseguradoras, que es un negocio redondo. Aquí sería bueno que un legislador, legisladores, le echen un vistazo a esto para que puedan reducirse los costos de los seguros. Yo creo que esa sería una buena propuesta para cualquier candidato, cualquier candidato a legislador de la provincia. Bueno, se lo dejo ahí, pero, mire, continuamos con más. Y es que, pues, las universidades de Ontario ahora dicen que el límite de las visas de estudiantes internacionales está causando trastornos. Esta decisión que hizo el ministro de Migración, Mark Miller, en el gobierno de Canadá, básicamente, pues, ya está causando estragos en las universidades, al menos en Ontario. Mire, la decisión de Ottawa de poner un límite al número de permisos de estudio para estudiantes internacionales ya ha creado un caos total para aquellos que esperan venir a Canadá para obtener una educación postsecundaria. Al menos, eso es lo que predicen, lo que dicen las universidades públicas en Ontario. En una declaración publicada el pasado jueves, Ontario Colleges, que representa a 24 universidades financiadas con fondos públicos de la provincia, acusó al gobierno federal de no consultar con las instituciones educativas sobre los cambios recientemente implementados, que llamaron apresurados y perjudiciales. En el comunicado se puede leer que el límite del gobierno federal en los permisos de estudio para los estudiantes internacionales es esencialmente una moratoria por sigilo que ya está causando una agitación significativa e innecesaria para los estudiantes, los empleadores y también las comunidades. Las nuevas visas tendrán un límite de 364 mil, una disminución del 35% con respecto a casi 560 mil emitidas el año pasado 2023. Ottawa también evitará que los estudiantes de las escuelas que siguen un modelo público privado accedan a los permisos de trabajo de posgrado a partir del mes de septiembre. Pero las universidades públicas de Ontario argumentan que limitar el número de permisos es un enfoque contundente que deja a miles estudiantes en el limbo con sus esperanzas perdidas. Las universidades también dijeron que un nuevo requisito para una carta de certificación de la provincia ha puesto en espera el procesamiento de visas de estudiante, ya que el gobierno de Ontario no tiene ningún proceso para generar tales cartas. La provincia de Ontario está prediciendo una escasez de 8,500 educadores de kinder para el ciclo 2025-2026 y los estudiantes internacionales desempeñan un papel importante para llenar este vacío. Las universidades públicas en Ontario inscriben actualmente a 4,500 estudiantes internacionales en estos programas, casi el 50% de la matrícula total. Por último, el comunicado dice que el gobierno federal necesita volver a la mesa de dibujo para obtener y orientar más sus medidas para perseguir las instituciones que debería perseguir. Así que pues mire, ya se pronunciaron las universidades, estén preocupados porque ahora sí que el gobierno federal tiene un problema bastante importante, la sobrepoblación de inmigrantes y pues ahora le está recortando a los estudiantes, a aquellos que se quieran profesionalizar, les está cortando ahora sí que pues los recursos y está donde les está pegando. Imagínese usted, en lugar de irse por otro lado, pues a los que están a punto de convertirse en profesionales, pues les está pegando esto, cosa que pues en lo personal es un retroceso, un retroceso así como usted lo escucha, porque pues los jóvenes, las personas que están preparándose en universidades están listos para salir a emprender, a trabajar y a generar más ingresos para este país. Sin embargo, parece que el gobierno liberal, pues ahora sí que como dirían en México, tiene otros datos. Entonces, mire, ahora vámonos hasta Saskatoon y es que quiero platicarle que una gasolinera de Saskatoon llenó varios coches con diésel en lugar de gasolina normal. Imagínese, imagínese que llega usted a la gasolinera y que llega a su vehículo con gasolina, pero resulta que pues no fue gasolina lo que puso usted en su tanque, sino que fue diésel. Pero, ¿qué puede causar? ¿Cuáles son las causas que le puede llevar al deterioro de su auto por esto? Pues mire, Barb Riesel, esta es una mujer que llenó su carro en un Husky en el 315 Marquis Drive, cerca del centro de SaskTel el pasado lunes. Al principio, su auto parecía fallar, tosiendo humo negro, comenzando a perder potencia. Riesel llegó al trabajo, pero después de su día, el vehículo no quiso arrancar. Ella y muchos otros habían llenado sus vehículos con diésel sin saberlo. Llenar un auto con gasolina, más bien llenar un auto de gasolina con diésel es perjudicial para el motor y requerirá una descarga del tanque de combustible, sino reparaciones más caras del motor. Lo primero que sucede es que empieza a obstruir la bomba de combustible. Los inyectores empezarán a obstruirse, así como la admisión del vehículo. Su motor comenzará a funcionar mal, lo que podría causar daños catastróficos al motor. Ella, Riesel, descubrió por su cuenta a través de las redes sociales lo que le había pasado a su auto. Ella afirma que a eso de las 5 más o menos de la tarde abrió su teléfono y había una publicación en Facebook. Un usuario anónimo había dejado una publicación en un grupo de tráfico de Facebook de Saskatoon, diciendo a los conductores afectados que se pusieran en contacto con Husky. Desde entonces, ella ha estado en contacto con la gerente de la estación y, sin embargo, está esperando una llamada de la empresa sobre la compensación. Se desconoce hasta este punto cuántos vehículos fueron, pues, cuántos fueron, responsables, o cuántos más bien fueron los que resultaron, pues, con este problema de llenar diésel en lugar de gasolina. Le platico que la ciudad de Edmonton ha llegado a un acuerdo con el brazo local de una empresa noruega para quemar la basura de los hogares de Edmonton para, ¿sabe para qué? Para crear electricidad. Así como usted lo escucha. Mire, la ciudad anunció un acuerdo con Barne Energy. El acuerdo a 15 años hará que aproximadamente 150,000 toneladas de residuos residenciales se procesen cada año en una instalación al noreste de Edmonton una vez que se construya en el año 2027. El CEO de Barne Energy, Canadá, dijo que quemar basura de esta manera es mejor para el medio ambiente que mantenerla en un vertedero y se ha vuelto popular en Europa por esa razón. La publicación exacta aún no es pública, pero el sitio web de la compañía enumera un proyecto futuro con el corazón industrial de Alberta cerca de Fort Saskatchewan. La instalación todavía requiere varias aprobaciones del gobierno, pero prometen que su planta será un buen vecino. Se espera que la construcción de la instalación de 300 millones de dólares cree alrededor de 250 puestos de trabajo de construcción a tiempo completo y 25 permanentes. La instalación del área de Edmonton será la primera de su tipo en Alberta, pero la compañía le gustaría construir cuatro o cinco plantas más en el área en un futuro próximo. Bueno, pues mire, esa es una muy buena noticia y es una muy buena idea de procesar la basura y convertirla en energía, pues bienvenido al siglo XXI y a estas energías limpias que cada vez son más y pues nos dejan mejor, son más amistosas pues para el ambiente. Mire, vamos ahora hasta Calgary porque le voy a platicar que un despachador del 911 de Calgary está enfrentando acusaciones serias tras una investigación sobre el crimen organizado. Mire, le platico que una mujer de 58 años que trabajaba como operadora del 911 en la ciudad de Calgary enfrenta varios cargos relacionados con el crimen organizado. Autoridades dijeron que esta mujer está acusada de compartir información personal de varios individuos que están conectados con el crimen organizado, con otros sujetos que también se sabe están conectadas con el crimen. La policía afirma que sus actividades fueron descubiertas cuando los agentes realizaban una investigación no relacionada con este delito en diciembre del 2022, lo que llevó a que se tomaran medidas importantes. El 26 de enero del 2023, ya hace un año, una mujer fue arrestada, entrevistada y puesta en libertad sin cargos en espera de una mayor investigación. Luego de una exhaustiva investigación, la policía trabajó para reunir pruebas en este caso, incluso de varios dispositivos donde se almacenaban más de 200 fotografías de datos confidenciales. La investigación determinó que los datos fueron extraídos intencionalmente de búsquedas dirigidas a personas relacionadas con actividad del crimen organizado y luego fueron proporcionados a otros individuos involucrados también miembros del crimen organizado. Mariana Bonicotri, de 58 años, es la acusada y es la que está siendo acusada de abuso de confianza, de uso fraudulento del sistema informático para obtener directa o indirectamente servicios informáticos. La policía de Calgary, por su parte, asegura que, dado que la acusada trabajaba como despachador del 911, los cargos son particularmente graves. Así que, pues, mire, dice un dicho que donde quiera se cuecen habas. Y, pues, dado que era, pertenecía a la autoridad y trabajaba como despachador del 911, pues, ahí están los cargos que enfrenta. Estaremos pendientes para, pues, ver en qué concluye y a ver, pues, la sentencia de esta persona. Mire, es así como llegamos al final de este podcast, CLC El Podcast. Yo le agradezco que nos haya acompañado, que esté con nosotros, que comparta nuestro contenido y esté pendiente de nuestras actualizaciones también de este Canadá Latin Channel aquí en este CLC El Podcast. Yo le deseo un muy buen fin de semana. Descanse tranquilo porque el lunes, pues, regresamos a la rutina otra vez y, pues, a trabajar. Así que, pues, descanse. Descanse bien este fin de semana. Y yo lo veo el lunes en una emisión más de CLC El Podcast aquí por Canadá Latin Channel. Lo veo. Chau. 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 Chau.